Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de Loop Deck Plus Hola que tal como saben José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca de un equipo que se llama Loop Deck Plus Y es esto que tenemos aquí Básicamente que es, es un controlador que nos ayuda a agilizar todo nuestro trabajo en Premiere Aunque también se puede utilizar en Lightroom, se puede utilizar en Audition Incluso el día de ayer se hizo el anuncio, ya también es compatible con Final Cut Pro 10 En fin, es una herramienta que nos permite controlar muchas de las funciones en nuestras aplicaciones A través de botones táctiles Muchos de ustedes seguramente habrán visto todas estas interfaces en las suites de corrección de color En las estaciones de edición profesional y todo esto Y la intención de todo esto es que de una forma fácil y táctil Sin tener que estar haciendo movimientos repetitivos con el mouse Sin tener que estar haciendo muchos movimientos con las teclas Podamos realizar operaciones de forma muy rápida Y ahí es donde vienen los controladores Tradicionalmente todo este tipo de controladores Como los paneles de Resolve, los paneles de Avid, en fin Han sido equipos sumamente caros Un panel barato Por ejemplo para corrección de color El Tangent Wave cuesta 350, 400 dólares Y ese es el más barato de ahí en fuera Casi todos son arriba de mil Y por ejemplo si queremos ya el panel completo Estamos hablando de 3, 4 mil Hasta muchos miles de dólares Sin embargo esta empresa Looptech Sacó este dispositivo Que es un dispositivo obviamente mucho más económico Estaba más o menos Un poquito Estaba bajo de 300 dólares Y la intención de este dispositivo Es que podamos nosotros controlar Nuestras aplicaciones a través del mismo dispositivo Con una serie de botones Tenemos aquí perillas Tenemos aquí una serie de ajustes Y todo esto directamente desde nuestra consola Hemos estado utilizando este dispositivo Ya por cerca de dos meses y medio Tres Y la verdad es que los resultados han sido excelentes Tenemos aquí una serie de botones Cada botón tiene una función predeterminada Y de hecho vamos a mostrarles más o menos Qué es lo que cada uno de estos botones Realiza Tenemos acá un PDF Que es el que nos da Looptech Y viene aquí cada una de las funciones De los botones preasignados Entonces aquí tenemos la opción de utilizar Rolling Edit Utilizar Link Pen Tool El tipo de trimeo Los botones de control Sería el equivalente a JKL Tenemos aquí la posibilidad Esta sería el equivalente a la tecla B Tenemos aquí la posibilidad de hacer un Insert De guardar De hacer un Match Frame Copiar Pegar Ajustar una serie de parámetros Por ejemplo En términos de color Cambiarnos de pantalla Dentro de nuestro Premiere Dentro de las distintas pantallas Tenemos aquí la opción de ir al punto anterior En nuestra edición De movernos hacia atrás un cuadro Hacia adelante un cuadro Tenemos aquí la opción de movernos Hacia los 5 frames delanteros Tenemos aquí la opción de ver La imagen anterior Y la siguiente En fin Tenemos una serie Una serie de De aplicaciones Y de funciones Que nosotros podemos Utilizar dentro de nuestro panel Pero no solo eso Sino que también Todas estas funciones Las podemos Customizar Sin mayor problema A través de La aplicación de Looptec Entonces Aquí por ejemplo Estamos viendo la aplicación En este caso Bueno Tenemos los settings De Premiere Sin embargo Como se los comentaba Tenemos aquí Este Ajustes para After Effects Audition Aurora HDR Capture One Lightroom Photoshop Premiere Pro Obviamente Final Cut X no lo tenemos Porque pues no es una Mac Pero si nosotros queremos Hacer algún ajuste Aquí Por ejemplo Seleccionamos Premiere Pro Y si quisiéramos Asignar alguna Cuestión diferente Simplemente seleccionamos Esto nos abre Aquí Un panel Y en este panel Nosotros podemos elegir Exactamente Que es lo que queremos hacer Y como lo queremos hacer Entonces podemos personalizar Sin ningún problema El dispositivo A lo que nosotros Querramos Y que se ajuste A nuestra forma de trabajo Entonces Si ustedes utilizan Algún tipo de trim En particular Si utilizan A la mejor Pantalla completa Con cierta frecuencia En fin Pueden ir personalizando El dispositivo De acuerdo A sus necesidades Y en particular A su estilo de editar Entonces vamos a ver Más o menos aquí Cómo funciona Vámonos aquí A Premiere Y en este caso Ustedes están viendo De este lado Tengo el control De este lado En la parte de arriba Tengo mi ventana De Premiere Entonces Yo me puedo mover Con esta perilla Si se fijan Yo me puedo mover Entre los distintos puntos De mi edición Si yo presiono Por ejemplo P3 Me voy a la pantalla principal Le doy click aquí En Screen Mode Y me voy a pantalla completa Salgo de pantalla completa Vamos a suponer Que quisiera Ajustar alguna cuestión Vamos a suponer Que quiero Ajustar No sé El contraste Simplemente giro acá Y si se fijan Vean el monitor Como estoy ajustando Aquí los parámetros Puedo ajustar Las sombras Si yo quiero Si yo quiero Van más o menos Ahí como se ve la imagen Puedo ajustar La exposición Vamos a hacer algo Escandaloso Si le digo aquí Before and After Me da una comparativa Teórica De cómo estaba Y cómo aparece después Si quiero Resetear el parámetro Presiono el botón Del centro Y reseteo Todo Si quiero Por ejemplo Hacer un JKL Y quiero reproducir Hacia adelante Con esto puedo Ajustar mi velocidad Puedo detener Puedo Regresarme Si yo así lo quiero Puedo moverme En los distintos cuadros Dependiendo De lo que De lo que yo necesite En fin Tengo todos los controles Y cuando llega el momento De querer exportar Presiono aquí El botón Y exporto Entonces De esta forma Yo puedo controlar Y editar De una forma muy rápida Nosotros desde hace muchos años Empezamos a utilizar dispositivos Utilizábamos uno Que se llama Shuttle Pro Shuttle Jog Pro Que seguramente Muchos de ustedes Llegaron a ver Es una cosa Que tiene una serie De botones Y una ruedita Hemos utilizado Tenemos obviamente La interfase de corrección De color De Avid La que han visto En muchas ocasiones En la estación de edición Y ahora tenemos este La verdad es que Esta nos permite Gran flexibilidad Tiene mucho más botones Que la Que la Que la aplicación En el caso este De Del Del Shuttle Pro Pero no llega Al nivel de complejidad Del panel Por ejemplo El Avid Artist Sin embargo El Avid Artist Tiene ciertas limitaciones Porque solamente Lo podemos utilizar Con ciertas aplicaciones En particular Resolve Pero si queremos Ajustar Por ejemplo Color en Premiere O alguna cuestión así Simplemente no se puede Porque no está hecho Para eso Sin embargo Este equipo Que tenemos aquí Nos permite Sin ningún problema Como se los comento Hacer los ajustes Que nosotros queramos Podemos personalizarlo De acuerdo A nuestro estilo Podemos exportar Los settings Si nosotros así queremos Porque este dispositivo Es USB Entonces En este caso Nosotros lo tenemos Normalmente conectado A nuestra estación De edición Sin embargo Por ejemplo Si vamos a trabajar Móvil En este caso Estamos con la Del Precision 5530 La que han estado viendo En los últimos programas Simplemente se conecta Vía USB E incluso Podemos exportar Los presets De nuestros atajos De teclado Y de La configuración Del panel Importarla en esta Y entonces Tenemos exactamente Los mismos settings Tanto en la laptop En esta workstation Como en nuestra Estación de edición Entonces hasta eso Nos permite hacer Sin mayor problema Y la verdad es que El resultado es muy bueno Una vez que Que nos acostumbramos Y que nos acoplamos Y empezamos a generar Esta memoria De donde están Cada uno de los botones Nos vamos muy rápido Y podemos empezar A hacer las cosas Muy simples Muy rápidas Y acelerar La velocidad En la que nosotros Podemos editar Pues si les interesa Conocer un poco más Cerca de este dispositivo Este se puede conseguir En Amazon Se puede conseguir En V&H O directamente En el sitio De LoopDeck En LoopDeck.com Pues si tienen alguna duda Algún comentario Por favor Visiten la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós Muchas gracias Por ver Cinegital.tv Si te interesan Este tipo de contenidos Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Puedes ver el contenido Relacionado Que tenemos para ti También te invitamos A visitar nuestra página En www.cinegital.tv Y seguirnos En nuestras redes sociales ¡Gracias!